Sí, año tras año venimos a trabajar aquí al jardín. Bueno, la idea es poder presentar libros infantiles para que la familia pueda acercarse y poder ver el material y, bueno, si está en su agrado poder comprarlo, ya que es una forma que estimula a los chicos a la lectura, que es algo que también por ahí se ha perdido un poco. Y, bueno, es una forma de poder estar visitando los jardines y mostrando algo que para el chico le puede ser muy útil y muy interesante, ¿no? Vemos una gran variedad ahí en enciclopedias, también algunas con juegos didácticos, es decir, la gente puede venir, puede elegir y, sobre todo, consultar sobre algo que no está acá pero que lo pueda tener usted, ¿no? Sí, en este caso, como vengo al jardín, siempre trato de traer todo lo que está relacionado a los chicos. Y, sí, como vos decís, son cuentos que son didácticos y, bueno, como vos podés observar, con imágenes que son muy atractivas para los chicos, porque por ahí la lectura no es tan atractiva cuando hay una buena imagen, una buena presentación del libro, del material, del cuento, ¿no? En sí, entonces eso es lo que tiene, ¿no? Y por eso es la forma que estoy trabajando de poder hacer que el papá, la mamá, el tío, el abuelo pueda acercarse y ver el material. O sea, poder observar y de esta manera decir, bueno, me gusta este, qué es lo que le gusta al chico, qué es lo que le puede ser útil también. Y si hay algún material que de repente cree que le puede ser útil o lo necesita, sí, lo podemos acordar para poder conseguirlo en algún momento. Gracias, sí.